Cambiamos y vamos con información en vivo. Una pareja de abuelos denuncian la desaparición de su nieta de un año y cuatro meses. Los padres la habrían enterrado. Más detalles con nuestro compañero Vladimir Rojas. Adelante con el reporte. Sí, informados que encuentro aquí en la Fiscalía con la doctora Carrazales. Doctora, me dice que hay dos padres arrestados. ¿De qué se les acusa? Bueno, en realidad son dos personas aprendidas, progenitores de una menor de edad de aproximadamente un año y cuatro meses y se está investigando el hecho ilícito de infanticidio. ¿Se menciona que los abuelos habrían denunciado, que fueron a visitar, que habían dejado entregar un regalo a la niña de un año y cuatro meses? Efectivamente, esa denuncia del abuelo materno que se pone a conocimiento del Ministerio Público este hecho ante la desaparición de hace más de diez días de la menor de edad. ¿Dónde lo habrían enterrado? ¿Qué es lo que mencionan? El hecho se habría suscitado en el domicilio de los progenitores y ante el deceso de la menor es que habrían tomado la decisión de enterrarla en una provincia chuma a distancia de ocho horas de aquí de la ciudad. ¿Ese les hace sospechoso? Porque todo deceso debe ser informado a las autoridades. Efectivamente, es por eso que el Ministerio Público, conforme las atribuciones que tiene, es que está realizando todos los actos investigativos necesarios a efectos de llegar a la verdad histórica de los hechos. Se ha informado que se está trasladando a una comisión policial y de la Fiscalía para realizar la exhumación de la pequeña que fue enterrada, como se menciona, hace diez días.